Que pronto podamos disfrutar de justicia, de paz, de reconciliación con libertad. Y todo esto vamos a ponerlo a los pies de la Virgen de la Caridad, a nuestra patrona cuya imagen fue hallada hace 400 años. Por eso quiero agradecer en primer lugar a los organizadores de este evento de Cuba Nostalgia por haber dedicado esta exposición en el 2012 precisamente a la Virgen de la Caridad del Cobre. Quiero recordar que tenemos con nosotros a las damas de blanco participando de esta Eucaristía. Ellas representan el coraje y el valor de un pueblo. Ellas han corrido peligros cada día en Cuba, sacando la cara por todo un pueblo. Ojalá que el Señor derrame bendiciones sobre todos los que dentro de Cuba continúan hoy arriesgando sus vidas. Vamos a ofrecer también la misa por los presos, por los que guardan prisión injustamente y muy especialmente por los presos de conciencia. Con todas estas intenciones vamos a iniciar la misa y vamos a pedir perdón a Dios por las veces en que nos hemos desanimado, en que hemos perdido la esperanza en este largo caminar, en que nos hemos sentido frustrados, en que no hemos confiado en el poder de Dios y en la protección de María de la Caridad. ¡Señor, de la piedra de nosotros! ¡Señor, de la piedra de nosotros! ¡Señor, de la piedra de nosotros! Señor, que da, Señor, en piedad de nosotros. Señor, que da de nosotros. Señor, que da, que da, que da. Señor, que da, que da, que da. Señor, que da, que da, que da. Señor, que da, que da, que da.